¿Cómo está? Buenas tardes. Este es un buque de guerra de fabricación británica. Las características técnicas y físicas de este buque, ustedes la ven en esta pancarta. Su eslora medida desde la proa hasta la popa es de 113 metros con 4 centímetros. Su puntal, que es la distancia desde la cubierta que ustedes piensan hasta la quilla, es de 8 metros con 49 centímetros. Como les explicaba hace un momento, este es un buque de combate, obviamente diseñado para ese rol. Posee sensores tanto de ataque como de defensa. Uno de los sensores de ataque es el radar de control de tiro, que le permite al cañón 4.5 ubicado en la proa poder realizar disparos desde este buque a tierra o desde este buque a otra unidad. Otro de los sensores es el radar táctico, que nos permite tener un panorama visual de todas las unidades a flote. Esto es, buques, sean amigos o enemigos, en nuestra presentación de radar. Otro sensor es el radar de control aéreo, que es un radar que detecta aviones subsónicos, esto es, radares que no superan la velocidad de sonido. Tenemos y poseemos el Vulcan Falands, un sistema de defensa antimisil, el cual está diseñado para que una vez que el misil nos ataque, este cañón comienza a disparar en ráfaga de 1.200 tiros por un minuto. Se parará de disparar cuando haya derribado el misil o nos haya impactado el misil a nosotros, lo que se dé primero. Tenemos los tubos lanzatorpedos, este es el arma que se utiliza para principalmente destruir o unir submarinos, pero puede ser utilizado para atacar a unidades de superficie. Tenemos el misil MM-40, MM quiere decir marmar, esto es, solo se pueden disparar de un buque a otro buque, no de un buque a tierra ni un buque hacia una aeronave. El buque alcanza 40 kilómetros, tenemos el sistema de defensa de CHAP. Este sistema nos permite a nosotros, en caso de estar siendo detectado por un radar, una vez que el sistema se dispara, el buque es cubierto por miles de láminas de metal, aluminio, y la emisión del radar enemigo se diluye en la presentación de la pantalla, cubriéndonos a nosotros y permitiendo que el buque proceda a hacer maniobras de evasión y escape. De la explicación que le he dado, no sé si tenga... A nivel de presencia aérea o de submarinos, es que también tienen poder para neutralizarlo. Al submarino, sí. Esta fragata es originalmente diseñada para guerra antisubmarina, pero para guerra antiaérea, solo poseemos, no poseemos un dispositivo claro, pero se podría utilizar el sistema Vulcan Fala, en caso de ser atacado también por un buque. Muy bien, ¿y estos aparatos de acá? Esto es una radiobaliza, se le conoce como radiobaliza, y es un dispositivo que nos permite ser rescatados por organismos internacionales de rescate en caso de su plena emergencia mayor en la mar. ¿Qué hace el aparato? En caso de que el buque se esté hundiendo, son lanzadas al agua las balsas salvavidas, y en las balsas salvavidas van adheridos estos aparatos. Al contacto con el agua, comienza a emitir un pulso electromagnético, captado por un satélite, y esta señal es remitida al organismo de rescate más próximo a nosotros. Voy a poner, por ejemplo, que estamos navegando en aguas chilenas. En el momento en que este dispositivo transmita, significa que esta fragata, de acuerdo a un código internacional, se está hundiendo, o tiene una emergencia mayor. La naval chilena tendrá la obligación de salir a rescatarnos, porque este dispositivo le hace llegar una señal de socorro, adicional a eso, una posición en latitud y longitud, con un promedio de acercamiento de más o menos 10 metros. ¿Qué pasa si se daña, se pierde o se quema? No tenemos una, tenemos varias. Ah, muy bien. Estamos cubiertos de que si no es la única. Cada balsas salvavidas posee una. Adicional a eso, tenemos otro stand, o otra cantidad de dispositivos para cualquier caso de emergencia. ¿Qué tecnología es? Es un radio, prácticamente es un radio satelital. Él siempre va a mandar un pulso electromagnético, indicando nuestra posición geográfica y nuestro código internacional. ¿Y lo de acá? Esto es un dispositivo que se utiliza para comunicaciones internas. El operario se lo coloca, se lo coloca y por un lado escucha las comunicaciones internas del buque y por otro lado escucha las comunicaciones internas desde el buque, desde otro buque hacia nosotros o desde el buque hacia otra unidad. Y con este dispositivo, él puede, al hablar, transmitir hacia otro buque. Ya, no con un submarino, amigo. No, para comunicación con un submarino, tenemos otro dispositivo que no se encuentra en esta área, que se conoce como teléfono submarino. Muy bien. ¿Y esto de acá? Esto es una radio VHF que sirve para comunicarnos desde nosotros hacia tierra. No tiene mucho alcance, es de corto alcance y sirve para comunicarse unidad a unidad en caso de cuando estamos en puerto. Muy bien. ¿Su nombre, por favor? Su oficial, Fernando Osorio. Muy amable, gracias. Gracias.